que no les den su lugar así es, y hablando de conductores ¿quién te gusta más dando espectáculos? es la encuesta de hoy más de dos mil votos Pati Chapoy o Gustavo Adolfo Infante va pegadititita cuarenta y nueve Pati Chapoy cincuenta y uno Gustavo Adolfo van, van así y los votos los cuenta YouTube para que no empiecen entonces ahí van van pegados, van pegaditos órale, órale bueno ok, bueno, vámonos con otra nota, porque Verónica Castro y Cristian vuelven a ser tema de conversación hay que recordar que hace unos días con todo el movimiento del regreso de Cristian su relación fugaz con esta chava argentina que se regresó en un mar de lágrimas y todo, como que se revivió revivió la pelea entre Cristian el gallito feliz o infeliz que más pareciera gallito infeliz y entonces y su mamá su progenitora la señora Verónica Castro claro aquel aquel pleito del que tanto se habló de que un día se estaban peleando ¿no? y que terminó Verónica en el suelo tirada y pateada esto lo viene también a revivir Joe ¿no? Yolanda Andrade ¿no? quien fuera pareja sentimental de la Vero y de Cristian ah, porque mi Yolanda con el hijo y con la mamá primero pero por separado sí, cerramos paréntesis y entonces resulta que Gustavo Adolfo acaba de contar una cosa de esta anécdota que no se sabía yo me acordaba porque se dijo en los juzgados que todo había empezado por un pleito entre Verónica y Valeria y que ahí empezó el problema y luego escaló a Cristian y escaló y escaló y escaló hasta que la pateó pero ahora se sabe que Cristian aparentemente su reacción lo cual no es justificable en lo absoluto pero que su reacción se debió a que Vero pues aplicó la rosa salvaje cacheteó a Valeria Lieberman a su a su nuera en ese momento ya madre de sus nietos no entonces la cachetea y Cristian dice ah pues ahí te van las mías para ti y por eso fue que esa fue la razón por la que Cristian se enojó más se enojaron los ánimos pues sí porque pues alguien tienes a tu mamá y a tu esposa y de momento soy el referee una para acá y otra para acá ajá controla esa señora no no dices ah sabes que mamá pues ahí te van eso no es normal y a una señora que ya tenía en ese entonces que 60 60 seguramente ahorita tiene 70 70 no tendría 50 en los 50 ajá de todos modos no no aunque sea es tu mamá o sea y como decían las abuelas tú le levantas la mano a tu mamá y se te cae la mano pues no sé cómo tiene manos el Cristian no sé cómo tiene oye y patas y que tenga patas porque la pateó lo que pasa es que la agarró a patadas la agarró a patadas sí 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 entonces es lo que ahora se sabe que fue que todo o sea todo explotó todo se volvió así oyible oyipilante oyipilante fue por eso sí pues ahí todos contra todos ay qué horror ay qué mal pues diría mi Pompina Iglesias que quien no conoce a Pompina Iglesias gran comediante qué bonita familia qué bonita familia no creo que dijera eso Pompina Iglesias pues que estuvo estuvo tremende tremende el agarrón qué tal qué tal qué tal fue a dar no dice Yolanda Andrade ah sí claro y claro que fue súper doloroso y aparte que le quedaron traumas pero aparte a la Vero aparte del dolor físico el dolor espiritual no el dolor de que su hijo se la sonó hasta dónde puedes llegar o sea yo me pregunto porque aparte es muy chistoso esto les voy a decir porque no chistosa la situación sino chistoso ver a Cristian que parece un hombre de tanta paz porque lo entrevistan y habla tranquilo namaste y te habla así despacito pero te habla muy despacito sobre todo ahora que habla como argentino habla como ah bien duro y es que mi mamá mi mamá es una gran estrella y fue mi novia de niño yo me imaginaba porque esto y entonces de repente a esa persona que te habla así yo no me la imagino pateando a su mamá yo creo que Verónica Castro va a decir no no me quedo sola con Cristian no ni no que por ejemplo escuche que se está peleando con la córrele Verónica no 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 Verónica tú mira huye por tu vida huye por tu vida porque si está muy feo esto este papayito se puso muy mal no muy mal muy mal pero entonces Gustavo ya contó toda esta anécdota que te digo la primera la bronca era con con la Lieberman dos mujeres pues si entre ellas estaban llevando Verónica hizo mal pero pues bueno claro Verónica también súper mal por empezar y por pelear como Rosa Salvaje pero no se merecía pero es que te acuerdas que siempre se ha dicho que Verónica si le daba duro por ejemplo que en algún momento se peleó con Lupita D'Alessio a Trancasos si las dos te dieron ahí ajá y luego con Felicia Mercado pero eso fue en la novela no también pero acuérdate que Felicia dijo es que me agarró a golpes de verdad por eso en la novela en una escena de cachetadas aprovechó para dárselas de adeveras ajá o sea como que lo que aprendió Cristian pues fue o sea eso le tocó aprender de Vero que le gustan los moquetes ya estará más tranquila mi Vero ya estará más namasté esperemos con con Eugenia León se veía bien bonita y se veía bien relajada y se veía feliz ay que bueno Dios proveerá que bueno que ya está dices que si se puede ver en YouTube si se puede ver en YouTube ya ya lo subieron ya lo subieron ya lo subieron ahí en el grupo que tenemos mire el gran regreso ahí les va otra vez el grupo ahí va ahí va ahí está para que lo sigan ahí justo ustedes también van y publican notas y ahí lo acaban de publicar el video completito de una hora sí cómo no cómo no pues es el gran regreso de Verónica Castro a la televisión después de muchos años qué curioso que lo hagan en una plataforma tan poco vista y si muchos años pues yo creo que fue te refieres a Canal 11 pues sí quién ve Canal 11 bueno yo creo que pues yo creo que ahí fue como un favor para Eugenia León sí por todos los años que Eugenia fue a la movida y que seguramente son amigas porque se ve que se tienen mucho cariño y que el otro día ya sabes que a veces uno uno reflexiona tonterías tonterías de la vida y entonces el otro día estaba yo pensando yo decía qué lentejos los de Netflix que no han aprovechado a una estrella disponible como Verónica porque yo veo por ejemplo que en los gringos se han aprovechado a las figuras que luego corren en la televisión ellos ya los tienen ahí haciendo programas especiales de seis capítulos de la temporada y entrevistas y bien chilo todo yo digo cómo no han pensado Verónica tan emblemática en sus entrevistas hacerle el regreso de uno de sus programas una cortita temporada como los gringos seis capítulos y tienes a Verónica entrevistando a la figura más importante ahorita de la música a lo mejor no ha querido pues es que Verónica como que siento yo que hasta ahorita está viendo la luz después de todo lo que le ha pasado la enfermedad las enfermedades que ha tenido lo de su mamá y luego también el último proyecto como que se retiró en medio de la polémica el de la casa de las flores ah claro le preguntan a Manolo le dicen a Manolo claro y ay que qué opinas de lo de Verónica no no yo no opino de eso lo único que dijo es que si se le extraña porque es una figura que se le extraña es una estrellota es decir Verónica Castro es tan estrella que tendría que estar al aire como está Patti Chapoy todo el tiempo como estaba este Chabelo tantos años o sea tendría que estar a cuadro o sea de acuerdo o sea es una mujer tan querida por el público yo lo vi en el Auditorio Nacional cuando dijeron Verónica Castro el auditorio se cayó y cuando dijeron Patti Chapoy se cayó pero se cayó de callar se cayó de los mariachis callaron pero en cambio a Verónica el pueblo la ama en serio con la Patti Chapoy nada no fue la misma locura no pues aparte para su friega tenía Verónica enseguida claro Verónica este eclipsa a quien esté al lado así sea su hijo sea Yuri sea Chapoy sea quien sea es Verónica Castro entonces cuando dijeron la señora Verónica está aquí fue Patti Chapoy está aquí ay que rico se están los nachos de allá a ver canta Yuri ya canta Yuri cállate ya entonces sí por eso te digo porque Netflix nunca ha entendido que la figura de entrevistas de late nights en este país se llama Verónica Castro ¿no? a lo mejor no quiere tendría que estar al aire pero bueno como que ya se le están viendo ganitas ya estuvo con Eugenia León ya trae ganas la Vero ya trae ganas porque aparte siento que ya no va a vivir en Acapulco la Vero ya no va a vivir en Acapulco va a vivir en Ciudad de México sí ya lo cual hace que Verónica pueda retomar sus actividades de una manera el mar como que las hace tuitubear ya ves que también a Lupita D'Alessio ya se andaba retirando a ver no hemos contado eso lo contamos el otro día ¿no? que la D'Alessio este dice en sus redes sociales yo me voy de de su representante cambia de representante según ¿no? ya me voy de Bobo Producciones o sea con Ari Boroboy de OV7 y si ya me voy de aquí porque fueron tres años y porque mamá mamá y todos dijimos mmm mmm que raro en la tarde sube un video bueno borró su publicación ¿cuál es la tarde? los tres horas ahí está borró la publicación sube un video y dice ¿qué creen? entendí mal ajá no no me voy de Bobo no me habían robado nada joven yo pienso que no la habían depositado tal vez yo pienso que tenían pendientes algún depósito bancario estaba checando la cuenta de HSBC y me depositan en Manamex o sea es que como cuando uno le está esperando que es Godín y que vas al cajero y lo hay cero pesos y lo vuelves a los 20 minutos cero pesos debería de haber una leyenda del cajero ya déjame en paz no te van a depositar que no te depositaron necio ya necio te estoy di di regresa mañana y entonces yo creo que así estaba la Dalesio porque ¿se acuerdan cuando lo de Ari Boroboy que Mariana Ochoa lloraba a Maris y decía es el dinero de mis hijos me están robando y entonces Ari Boroboy le habla y le dice ya te voy a depositar cállate cállate los hijos y entonces la calla con un contrato y hasta ahorita Mariana no puede volver a decir nada así le va a pasar a la Dalesio yo creo que le habló y le dijo ya cállese señora ya le voy a depositar ya cállese aquí estoy en la fila del banco ya no jodas aquí estoy en el Oxxo en el Oxxo para depositarle aquí estoy en el Oxxo Lupita espérese ya aguante entonces ya mi Lupita sale y dice no 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 todo fue un error seguimos seguimos ¿qué pasó? otros 10 años con Bobo sí 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 que 3 años no 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 vamos más los que vengan los que el cuerpo aguante dice que onda con la Dalesio yo no entender ¿no? ¿cómo no entender hombre? pues mejor que cante porque canta como Los Ángeles todavía daña Lupita de Alesio pues sí Netflix no aprovechó el talento de Verónica dice Abdel más bien lo desaprovechó Manolo Caro porque ahí la tenía para varias temporadas pero bueno tenía todo tenías todo Manolo ahí y solo fue por su chistecito de decir que le iba a ser iba a ser pareja de yo la siguiente temporada esto fue lo que enojó a Verónica ¿te acuerdas? sí claro daba para unas cinco temporadas más porque luego pusieron a Rebeca Jones digo que en paz descanse pero pues no no le llegaron y Cela Vega a ver aparte luego pusieron nomás a Paulina ¿no? aparte sí que era Cecilia Suárez ¿cómo hablaba? es que ya llegaron los mariachis los mariachis no lo del cacas me saludas al cacas saludame al cacas entonces a ver por ejemplo vamos a ser honestos hagamos ejercicio de honestidad veíamos la primera temporada de la casa de las flores por Verónica Castro el día que se fue Verónica Castro nos dejó de interesar a la gran mayoría se aventaron otras temporadas porque Dios es grande pero fue muy fea pero fue muy fea serie se tenía que decir se dijo la primera estuvo padre me gustó me gustó me gustó y pues ver a Verónica Castro siempre es un deleite pero ya ya las segundas oye que ayer bueno ahorita vamos a tocar el tema de Lucía Méndez y de dulce porque yo ya me aventé toda la temporada muchachos ¿cuántos episodios son? son seis y yo ya ¿enfermo? ¿a qué hora lo viste? pues ay no no respiré no dormido exacto total que yo no sé por qué la tía Lucía le dicen a ver Lucía háblanos de la de la rivalidad con este con Verónica bueno ay bueno le daré publicidad a esa lenteja así de le dijo Pepe 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 yo me estoy censurando pero ya le digo Pepe toda la vida han tenido rivalidad ah bueno entonces cada una empezó a sacar sus rivalidades Ninel Conde y Lorena ah pues sí y Lorena Herrera dijo no 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 ay esa mujer guácala en serio y luego dice Dulce no pero Lucía Méndez también tiene bronca con Ninel no te acuerdas cuando le sacaron el video de Silvia Pinal y Daniela Romo y dijo que Ninel que estaba muy pues operada ay no no me acuerdo yo me acuerdo de lo de Montserrado no recuerdo si dijo que esta quiere ser yo creo que sí creo que sí esas fueron las palabras que usó Lucía Méndez quiere ser yo ah y luego dice Dulce ay pues entonces a mí que traigan a la D'Alessio ah tiene bronca con la D'Alessio tiene bronca con la D'Alessio pues decían que porque la D'Alessio querías chocar carritos con Dulce la D'Alessio ah no yo recuerdo el programa este donde salía Lupita D'Alessio de juez o algo así ¿cuál de todos el show de los sueños? pues alguno de esos y entonces Dulce la criticaba mucho y en una de las críticas dijo pues a mí sí me parece que es la Leona Dormida porque en uno de los en uno de las camarazos que le que le hicieron estaba Lupita ay eso dijo Dulce Jesús María y José por los guarachitos del niño Jesús ¿cómo? sí pues que sé la Leona Dormida haciéndole honor a su nombre ok pues ahí sacaron todas sus rivalidades en Siempre Reinas no y eso no es nada ahorita todavía le cuelgue uy no ahorita van a ver ahorita van a ver porque no 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 esto estuvo esto estuvo de nivel premium de toxicidad premium ¿qué es lo que se le dieron? Gracias.